La policía allanó por segunda ocasión el estudio de esta semana y confidencial sin orden judicial o justificación alguna. Una docena de antimotines irrumpieron este jueves en la oficina ubicada en el edificio Invercaza, tildando de golpistas a los periodistas de confidencial. Los agentes también buscaban al administrador de la Fundación Violeta Barrios, criminalizada e investigada por la Fiscalía, aunque Confidencial ni su director Carlos Fernando Chamorro tienen alguna relación con la fundación que cerró en febrero pasado. Durante el allanamiento ilegal, el productor audiovisual y camarógrafo de Confidencial, Leonel Gutiérrez, fue detenido por más de seis horas en las oficinas de auxilio judicial, donde fue interrogado y amenazado. Los policías secuestraron todos los equipos, computadoras, cámaras de grabación, trípodes y luces, el control máster, editoras de televisión y decenas de cajas con documentos institucionales y personales de los periodistas. Tras el asalto ilegal, tres policías armados continuaban custodiando la oficina. Nunca van a callarnos, seguiremos haciendo periodismo, seguiremos abriendo nuestros espacios al servicio de toda la población. Pueden robarse otros equipos, pueden cerrar físicamente oficinas, pero nunca van a confiscar el periodismo, nunca van a confiscar la verdad, nunca van a confiscar este compromiso de los periodistas de Confidencial. El primer asalto y ocupación ilegal de la redacción de Confidencial ocurrió en diciembre de 2018 y en febrero de este año se consumó la confiscación de facto del edificio, cuando el régimen inauguró una casa materna de poco uso y vigilada por policías. Periodistas nacionales y extranjeros, defensores de la libertad de prensa, organismos de derechos humanos, gremios empresariales, condenaron el ataque contra el medio de comunicación independiente. La aspirante presidencial opositora Cristiana Chamorro rechazó el señalamiento del Ministerio de Gobernación por su puesto lavado de dinero en relación a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que presidió hasta enero de 2021. La fundación cerró en febrero debido a la ley de agentes extranjeros que criminaliza la recepción de fondos de cooperación internacional por parte de organizaciones de sociedad civil. Chamorro fue citada por el Ministerio de Gobernación y por el Ministerio Público para responder preguntas sobre el supuesto delito, aunque desconoce si judicializarán el caso. Porque es una incriminación injusta, es una monstruosidad jurídica que se está montando en contra de esta ciudadana por el delito de haber dicho que quiero servir a los nicolagüenses. Ante la posibilidad de su inhibición como precandidata presidencial debido a esta investigación, Chamorro dijo que continúa dispuesta a participar en la competencia electoral. Aquí el único que tiene miedo es Daniel Ortega. Daniel Ortega le tiene miedo al pueblo de Nicaragua. Ese es el hombre que está muerto de horror porque nosotros, unidos, vamos a derrotarlo en las próximas elecciones. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos calificó este hecho, así como el asalto a confidencial, como alarmantes pasos que se alejan de la democracia. La policía volvió a imponer casa por cárcel a los precandidatos presidenciales de la oposición que intentaron manifestarse en protesta por la escalada represiva del régimen para rechazar los ataques contra Confidencial y la precandidata Cristiana Chamorro. Juan Sebastián Chamorro, del bloque opositor Alianza Ciudadana, fue impedido de salir de su casa en varias ocasiones, al igual que Félix Maradiaga, de la coalición nacional, que llamó a los demás precandidatos presidenciales a que salieran a las calles a manifestarse. En Nicaragua, el régimen impuso un estado policial de facto desde septiembre de 2018. Las reuniones y manifestaciones de protesta cívica están prohibidas y las actividades que los opositores logran realizar en espacios privados son asediadas por la policía y paramilitares. El Consejo Supremo Electoral canceló de forma ilegal la personería jurídica del Partido de Restauración Democrática, eliminando la casilla de la coalición nacional en la elección de noviembre. La eliminación del partido se ejecutó acogiendo la impugnación que interpuso un grupo de pastores evangélicos contra una alianza electoral de hecho entre el PRD y cinco integrantes de la coalición nacional. Pero según el asesor del partido, Yuri Rojas, los pastores no pertenecen al PRD y por lo tanto no tenían derecho legal de impugnar. No tienen otro mecanismo como ya lo han hecho a lo largo de varias elecciones. Entonces, deshacerse de su principal contrincante, quitar personería jurídica y en este caso prácticamente inhibir a la coalición nacional al inhibir la casilla del PRD. Si el partido C por L, volviendo a tu pregunta, hipotéticamente abrir ese proceso para todos los candidatos independientes y que naturalmente aceptaría si esa oferta fuera abierta a todos los candidatos, incluyendo a los candidatos y candidatas independientes como Cristiana Chamborro. C por L no puede seguir cerrando las puertas. Tras el fracaso de la alianza electoral entre los partidos opositores Ciudadanos por la Libertad y el Partido Restauración Democrática, alcaldes y vicealcaldes liberales cuestionaron a sus dirigentes por no escuchar las peticiones de unidad de sus bases. Los ediles opositores de distintos municipios del país pidieron se concrete la unidad para derrotar al régimen orteguista en las elecciones de noviembre. En su más reciente aparición, el presidente Daniel Ortega acusó al embajador de Estados Unidos Kevin Sullivan y a representantes de la Unión Europea de intervenir en el proceso electoral. Este viernes, la representante del Centro Carter, Jenny Lincoln, advirtió que las elecciones promovidas por Ortega no llenan los mínimos estándares internacionales de garantías democráticas y que tampoco hay condiciones para realizar una observación internacional que no ha sido permitida por el régimen. La Alcaldía de Managua revive impuestos que han caducado, desconociendo su propio plan de arbitrios para aumentar las recaudaciones, creando costos extra y retrasos, obstaculizando trámites y servicios para los contribuyentes, de acuerdo con varios ciudadanos que se quejaron de las arbitrariedades de la Comuna Capitalina. La Comuna es también señalada por empresarios y propietarios domiciliados o residentes en el municipio de Managua, que reclaman desde 2020 ser víctimas de extorsión por parte de la Alcaldía, que revaloriza sus propiedades sin ninguna base y luego les cobra varios años de impuestos, contradiciendo la ley que solo permite cobrar los dos últimos años no pagados. Por primera vez en los últimos ocho meses de pandemia, el Ministerio de Salud reconoció más de 100 contagios de COVID-19 en una semana. En las últimas cinco semanas, la cantidad de infecciones semanales aumentó más del doble. Los contagios de COVID-19 incrementaron tras las vacaciones de Semana Santa. El Independiente Observatorio Ciudadano reporta que desde abril hasta mediados de mayo, hubo 2.368 casos nuevos. Estas cifras se asemejan a las de mayo y junio del año pasado, cuando se vivía la primera ola de la COVID-19. Hasta ahora, solo 163.000 personas habrían sido vacunadas contra la COVID-19, la gran mayoría con una sola dosis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!